Májestroso, poderoso, hijo de gloria Oh, proclamemos su grandeza Oh, proclamamos que Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Gustavo soy a Jesús bien Jesucristo es Rey Vamos a decir una vez más Señor, Tú eres majestuoso y poderoso Majestuoso, poderoso Mi nombre, oh, proclamemos Proclamemos su grandeza, oh, 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 oh Jesucristo es Rey 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 Jesucristo es el reino, nos traemos hoy a Jesús, Jesucristo es el reino. Jesucristo es el reino, nos traemos hoy a Jesús, Jesucristo es el reino, nos traemos hoy a Jesús. Te adoramos, te adoramos Jesús. Jesucristo es el reino, nos traemos hoy a Jesús, Jesucristo es el reino. Postrado soy ante Jesús, Jesucristo es el reino. Jesucristo es el reino. Señor tú eres el rey de reyes, Señor de señores.